Con la convocatoria de los premios Gourmet Sevilla a los mejores establecimientos de 2022, ABC de Sevilla quiere reconocer el esfuerzo que realizan los profesionales de la hostelería. Habrá premios en dos modalidades, votación entre internautas y jurado profesional, para cada una de las siguientes seis categorías. Mejor restaurante de cocina tradicional, mejor bar de cocina tradicional, mejor restaurante de cocina creativa, mejor establecimiento de cocina creativa, mejor establecimiento de la provincia y establecimiento Revelación 2022, mejor apertura. En categoría de mejor restaurante de cocina tradicional está el establecimiento Mayo Sevilla, del Grupo Palaciego Manolo Mayo, que compite junto a establecimientos como el Mercadito de Manolo Julia, y Banchu, Barbiana, La Isla y los Palacios de los Bermejales. En categoría de mejor establecimiento de la provincia también hay representación palaciega, ya que el restaurante Casa Moral es uno de los seleccionados, junto a la Malcontenta de San José de la Rinconada, la Perdida de Alcalá de Guadaira, Cazajuan de Valdezorras, Ochando en Los Rosales y Casa Rufino en Umbrete. En cada una de las categorías se otorgarán dos premios, uno concedido por un jurado de destacados especialistas en el mundo de la gastronomía y conocedores de los restaurantes sevillanos, y otro que se decidirá por votación libre y directa de los internautas. Para fomentar la participación de los usuarios, ABC sorteará un premio entre todas aquellas personas que tomen parte en la votación a los mejores establecimientos. Los premios serán 5 vales de 100 euros para el Club del Gourmet del Corte Inglés. El plazo para que los usuarios de ABCsevilla.es puedan votar comenzó ayer 23 de enero y finalizará el próximo 5 de febrero a las 8 de la tarde.